Muy buenas a todos, soy Juan Don 6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título, como me habéis puesto Hoy toca hablar de la nueva equipación para la temporada 2020-2021 Ya sabéis que hicimos aquí las filtraciones, así que si queréis ver cómo es la segunda y la tercera Las podéis ver ahí, aunque ya os digo que la segunda creo que va a cambiar Y hoy os quiero enseñar la primera, esta equipación que ha mandado Kakagol Ya sabéis que es una página que me manda varias camisetas para que yo las analice Y como siempre digo, están muy muy bien, muy muy chulas Y os recomiendo mucho la página En la descripción vais a tener el Instagram de Kakagol, Kakagol 9 que os estoy dejando ahora mismo en pantalla También vais a tener el link a la página por si queréis comprar cualquier camiseta Y también vais a tener el link a esta camiseta que ya sabéis que es de la IW, la primera equipación Pero en Player Version, ya sabéis que en Player Version siempre son de mejor calidad Y le meten este corte aquí Esta camiseta está muy muy bien de precio, creo que van a ser unos 17€, 18€ Lo estáis viendo en pantalla, no me acuerdo exactamente Y el envío evidentemente es gratis con e-packet de 2 a 5 semanas A mí me han tardado 15 días y como ya os dije en el anterior vídeo Creo que a México, Argentina y Chile llega e-packet Por lo tanto es gratis y en ese periodo más o menos de tiempo En otros países no lo sé, tendréis que mirarlo Pero como digo, creo que la página Kakagol está bastante bien Ya me ha traído varias camisetas, como esta que estáis viendo de la Juve De esta última temporada, la Dias Palas Que también os dejo por aquí en la descripción por si queréis verlas Y a lo largo del vídeo os iré dejando más tarjetitas Con distintas reviews a camisetas de Kakagol Para que veáis la calidad que tienen Y os animéis a comprar si queréis en esta página Que como siempre digo es de camisetas falsas Pero salen muy baratas y por eso pues la recomiendo Última cosita antes de meternos ya a la review Lo primero que dejes es un like Y lo segundo, muchísimas gracias por apoyarme Porque sin esos likes, sin esas suscripciones, sin vosotros Esto no sería posible Sin vosotros no podríamos haber hecho el sorteo que hicimos Así que cuanto más apoyo le deis Más marcas vendrán Y más cositas podré traer al canal Y podré traer para vosotros Entonces es muy importante que abréis este vídeo Y lo segundo, siempre me gusta dejarte una preguntita Así que en este caso creo que no he hecho nunca esta pregunta Pero bueno, si la repito pues se me ha ido En qué año se fundó la Juventus de Turín Me lo dejas en los comentarios Y ahora sin más, empezamos Lo primero que me gusta hacer cuando empiezo las reviews Es hablar del material Como os he dicho, esta camiseta A diferencia del Ajax que hicimos la semana pasada Sí que es de versión jugador La del Ajax era versión aficionado Y sí que se nota en el tejido En cómo se estira No sé, está bastante bien Aunque os debo decir que Me gustan más las equipaciones player version de Nike Creo que están más conseguidas que las de Adidas Las de Adidas no están mal Y tú la tocas y la ves Y se nota que es una player version Pero las de Nike me gustan más No sé por qué Pero yo creo que es por el propio Nike Creo que las hace mejor Puede ser también por las páginas Que cada página las haga distintas Pero como digo Aún así se nota Que es player version Y aún así merece más la pena Que comprarte una versión fan Pese a que la versión fan Está mejor de lo que yo pensaba Por lo menos en Cacagol Lo que os digo Material que se estira bastante Que es bastante flexible Para jugar al fútbol está muy bien Y bueno, es una talla M Que estaréis viendo los recursos Por cómo me queda Yo mido unos 77 77 por ahí Por si queréis Pues haceros una idea De lo que yo mido En cuanto al diseño Volvemos ya A los bastones tradicionales ¿Vale? En negro y en blanco Evidentemente Ya sabéis que También trajimos la review Del año pasado Donde la camiseta de la Juve Era una parte en negro Otra parte en blanca Camiseta más verdad Que me he comprado de momento ¿Vale? Que me costó solo 7,50€ Aunque No quiero hablar muy alto Pero he comprado ya otra No voy a decir el precio No voy a decir el precio Ya la he iniciado en el canal El caso es que como digo Ya estamos aquí Camiseta a brochazos Como a brochazos Estas líneas Que es algo que Es que es un sí pero no Me gusta más esta que llevo puesta A esta Pero bueno Así esta está bastante chula Y con el Jeep en dorado Que mola un montón Y sin la caja Que es genial Además también El jubito en dorado De más detalles en dorado Aunque yo creo que No sé En el cuello O en las mangas Podrían haber puesto algo de dorado Para terminar de rematarlo Por la parte de atrás Me la he comprado sin nombre y sin número A destacar esto Que está bastante guay Me mola que esto que esté así Este patrón que le ha metido a Adidas Y sin más Vamos a meternos A analizar las partes concretas De la camiseta Primero encontramos El escudo que está brutal Pero haceme caso Brutal En dorado Y se ve perfectamente Las líneas Que está muy bien cuidado Las tres estrellitas Mola un montonazo Como está hecho Al igual que la Adidas Es como el mismo trabajo Y mola un montón O sea Es que le da Un toque de profesionalismo Y de cuidado Que es genial Es genial El Jeep logo En pegatina en dorado Que también queda Muy muy bien Está genial Y bueno No lo he dicho Pero bueno Las brochas estas Vienen como integradas En la camiseta O sea que Sin más Y por la parte de abajo Encontramos el Heat de R&I O como se pronuncia Are they No sé como se dice En griega en inglés Ahora mismo Y luego también La etiqueta del Autentic Que está también Bastante chula Me gusta un montón Que es lo que os digo Que en los costados Encontremos estas tiras En dorado Así como pegatina No la encontramos En la parte superior Aquí no encontramos Las tres rayas de Adidas No la han querido hacer Pero en los costados Sí que lo encontramos Y me parece brutal Como queda Y creo que está Bastante bastante bien Parches de la Champion En este caso Para las mangas Me gusta bastante Las mangas La pretina está en blanco Con detalles en negro Algo que no está mal Pero como digo Creo que pueden haber aprovechado Un poquito más el dorado Y luego la otra manga El parche de Respect No trae lo de la Champion Creo que la Juve Tiene dos Champions Si no me equivoco Y es por lo que os comenté En el vídeo del Ajax Que os dejaré por aquí Que si no tienes Creo que son tres o cuatro Champions Me lo habréis dejado en comentarios ya No puedes poner el parche De la Champion Así que es por eso Y luego el cuello Está bastante guay En pico Me gusta un montón este cuello Esta clase de cuello en pico Me gusta mucho Lo que pasa es que sí que he hecho de menos Como digo No sé Una línea por aquí dentro En dorado O algo en dorado Que hubiese seguido jugando Con estos colores secundarios Que creo que hubiese estado bastante bien Parte de atrás Como digo Bastante sosa No trae publicidad No trae nada Porque me la he decidido Comprar sin nombre Y sin número Y sí que trae esta parte en negro Que a mí me flipa Y aquí trae como Es que no sé La forma O sea Es como A ver cómo lo puedo definir Pero no sé Bueno Hay una línea por aquí Que pasa por aquí Una especie de cuadrado aquí Pero que luego se abre En dos caminos Es raro Es raro Pero bueno Aún así me gusta un montón Como queda Y es verdad que con número Hubiese quedado mejor Pero bueno No me la he querido comprar Vosotros Pues sí que podéis hacerlo Si queréis Y A ver Voy a dejar el puto brazo Que ya pesa Y bueno Pues sencillamente Esta es la camiseta de la Juve De la temporada 2021 Es muy muy básica O sea Me refiero No es básica Porque lo de las brochas No lo monté No lo hace básica Pero sí que tampoco tiene Mucho más para analizar Así que nada Como os digo Me la he comprado en Cacagol Han sido unos 17 euros 17 euros y medio Player version Versión jugador Me ha tardado 15 días Vale con e-packet Como digo Suele tardar de 2 a 5 semanas Creo que Cacagol te dice Que tarda como mucho un mes Así que Hacedle caso a ellos Os dejo por aquí el Instagram Por si queréis hablar con ellos Ya sea del precio de las camisetas De la calidad De la disponibilidad que tienen Del método de pago Todo lo que queráis Y nada Pues también os dejo Los links de compra Tanto a la página Como a esta camiseta En la descripción Para despedirme Daros otra vez las gracias Si vosotros esto no sería posible Si vosotros el canal No estaría tan arriba Y en cada vídeo En el que las marcas Me mandan una camiseta Tengo que dedicarle 30 segundillos A daros las gracias Y agradeceros todo el apoyo Y todo el cariño Que le esté dando al canal Cuanto más visitas Cuanto más comentarios Cuanto más me gustas Cuanto más suscripciones haya Más marcas vendrán Más cositas Podré hacer por vosotros Y espero que esto Siga creciendo Porque yo Sinceramente Lo estoy pasando genial Y todo gracias a vosotros Así que Un beso muy grande Espero que os vaya todo bien Y ahora que ya he hecho Todo el spam Pues nada Poquito me queda decir Que te suscribas por aquí Mi Instagram Recuerda responder A la pregunta que te he dejado En que año es el fondo La Juventus Y aquí te voy a dejar La review de la equipación Del Inter La negra Que como digo Player version de Nike Para mí es un poquito superior Y también es de Cacagol Así que si la quieres ver Pues te la dejo por aquí Sin más Espero que te haya gustado Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós